Hermanos, bendiciones del Eterno. Quiero hablarles del libro de Lucas capítulo 1, que le he llamado a este tema, la luz de la verdad. Hoy vemos que hay una luz, una luz en pocas personas y una oscuridad en muchas. Y es porque la verdad no ha sido entendida. Tenemos muchos hermanos que están en la religión organizada, que están en oscuridad, y no pueden ver esta luz que está tan evidente. Y así estábamos nosotros hace un tiempo. Si bien cuántas veces nosotros habíamos leído el libro de Lucas, Mateo, Marco, Lucas, Juan, cuántas veces en las escuelas dominical, aquí y allá, pero sin la verdadera luz, sin tener el entendimiento, el conocimiento y la revelación. Entonces, ahora leer se nos hace como tan diferente a lo que conocíamos antes. Y quiero leerle, porque bien les había dicho que quiero profundizar en las palabras de Yeshua, y voy a buscar, ¿verdad? La Biblia que lo tienen en rojo, y voy a mirar qué hablaba él, porque en lo que él habla es mucha profundidad y tenemos que prestar atención. Entonces, antes de llegar ahí, me encontré con estos versos que están en capítulo 1, que yo quiero que usted escuche. Escuche con atención lo que dice. Está en el verso 67 al 79, vamos a leer. Dice, Zacarías, su padre, o sea, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Ahora, póngase a pensar por un momento. ¿Lleno del Espíritu Santo y profetizaba? Entonces, muchas personas piensan, no, es que el Espíritu Santo llegó con el Pentecostés. No, no, no. El Abba puede poner el Espíritu Santo cuando él quiere, para los objetivos que él quiere. Y cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted profetiza la palabra que el Abba le da, la revelación, la verdad. Nada, y no es ni siquiera nada nuevo, porque lo que dice aquí, Zacarías, es cumplimiento de lo ya escrito. Entonces, cuando usted habla algo, profetiza, porque usted está lleno del Espíritu Santo, usted es que entiende, le llega la palabra, usted la profetiza de lo que ya está escrito, porque lo que usted habla tiene que ir con lo escrito. Jeshua vino a cumplir, él hablaba de lo escrito, él era el cumplimiento de lo escrito. Tu vida también es cumplimiento de lo escrito. Cuando él dice que él restaurará a su pueblo, y él te restaura a ti, tú eres el cumplimiento de algo que ya estaba profetizado. Y él dice así, cuando está dando esta profecía, dice, Bendito el Adonai Elohim de Israel. Bendito sea. Que ha visitado y redimido a su pueblo. Cuando él da esta palabra, todavía Yeshua no había nacido. Pero él profetiza, lleno del Espíritu Santo, quien habla, quien habla, es el Abba a través de él. Está dando una palabra sobre Yeshua. Y nos levantó un poderoso salvador. Salvador, Yeshua. Nos levantó un poderoso. Poderoso es Elohim. Búsquelo en internet. Elohim es poderoso. Y salvador es Yeshua. Él nos ha visitado y redimido. Quién es el Redentor? Yeshua. En la casa de David, su siervo. De la descendencia de David, el Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y me levantará de los muertos. Verso 70. Oh, sin contar, escúchenme, las promesas dadas a David, de que levantaría uno de su descendencia. Y cuántas cosas. Ahí podríamos durar horas. Verso 70. Como habló, pasado, por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Eso está escrito, está profetizado, la venida de ese salvador por la casa de David, de Judá, judío, Yeshua, salvador, Redentor, visitado y redimido. ¿A quién? A su pueblo. ¿A cuál pueblo? ¿A quién vinieron a visitar y redimir? Ahí dice a su pueblo. Y su pueblo se llama Israel. Yo te escogí, pueblo mío, eres tú. Miren, nada más de este capítulo podemos sacar muchas cosas. Luego, está profetizado, está hablado, el mismo Isaías 49 dice que es su siervo el que él escogió para levantar a las tribus de Jacob y reunirle a Israel. Así lo dice. Entonces, por darle un solo ejemplo. Luego dice, salvación, Yeshua, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia y que misericordia, gracia, favor, amor, que sed, amor sin condición, no se lo merecen, pero mi que sed, mi misericordia actúa sobre ustedes con amor eterno, les he amado y le he extendido la misericordia. Y cuántas veces dice, de Israel tendré misericordia de ti, de Efraín tendré misericordia de ti. ¿Ha cambiado su misericordia? Él no es hombre para mentir. ¿A quién le va? Dice, para hacer misericordia con nuestros padres, o sea, lo que él prometió, nuestros padres, y acordarse de su santo pacto. Oh, y entonces, mire, en ese momento todavía el nuevo pacto no estaba, pero ¿de qué pacto? ¿Santo pacto? Jeremia 31 lo dice, y aquí que viene el día que haré un nuevo pacto, un pacto renovado sobre mejores promesas, el pacto es poner las leyes en la mente y en el corazón para que seamos obedientes a sus leyes. Entonces, el mismo pacto que él dice, me acordé de ese santo pacto porque siempre ha sido santo, sus palabras son santas y lo que él habló, y nosotros nos santificamos a través de su santo pacto. Entonces, ¿cuál fue el pacto que hizo en el Sinaí? Su ley en tabla de piedra y luego le dio leyes a Moisés para que se santificaran a través de ella. Luego viene Yeshua y ese santo pacto prometido de que vendría de nuevo porque el pueblo no permaneció en ese pacto, pero no es libertad para pecar, es para obedecer. y por eso él dice, si me amas, me obedeces y obedezcan las leyes de mi padre como yo obedezco. Eso lo dice en Juan muchísimo. Entonces, hay un santo pacto, él se acordó, le hizo sus arreglos y es el mismo y por eso se llama pacto nuevo o pacto rectificado del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Entonces, él juró que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar y que él le entregaría la tierra prometida y que él le daría pues esa promesa por la fe, por la obediencia verdaderamente, ¿verdad? Robó a Abraham, padre de la fe, nuestro padre, literal, saldrá de tus lomos el que te ha de heredar. su herencia, su descendencia, saldría de sus lomos. Entonces, dice, el juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos habría de conceder. Entonces, luego dice, verso 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos ¿cómo le vamos a servir? Sin temor. Hemos sido librados del temor. No le tememos al hombre, al enemigo. Al enemigo lo va a destruir. Nosotros le tememos a los jim, y los jim va por arriba de nuestros enemigos. sin miedo. Verso 75, en santidad y en justicia, delante de él, todos nuestros días, en santidad, santifícanos a través de tu palabra. ¿cuál palabra? Las leyes, la Torah, su instrucción, toda escritura es inspirada por él y útil, toda. No vamos a desechar, no, eso está desechado, no vamos a desechar nada. Él es quien nos instruye a través de su Espíritu Santo, nos va hablando, su hijo vive en nosotros y nos dice qué tenemos que hacer. Nosotros le somos obedientes a él, no al hombre, no a lo que el hombre nos diga, wow, pero solamente en estos versos podemos aprender muchísimo. Esto es para que usted entienda cómo el mundo está equivocado y errado hoy, el mundo de la religión. ¿Por qué? ¿Cómo leen? ¿Cómo es que leen esto y no lo pueden entender? Porque no tienen luz, la luz no le ha resplandecido a la ley y al testimonio y si no hablan conforme a esto, no tienen luz, están en oscuridad, tropiezan todo el tiempo, se someten al impío, a los gobiernos, a los que lo quieren destruir, a los que lo quieren matar y ni siquiera se dan cuenta. Entonces, nosotros le amamos y le servimos sin temor, en santidad y en justicia todos nuestros días, absolutamente todos, todos, todos y le dice y tú niño, profeta del altísimo serás llamado y aquí le habla a Juan porque irás delante de la presencia del Adón para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Ahora, piense por un momento, si Juan profeta profetizar lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer iba delante de la presencia de Adonai para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, eso exactamente lo que estamos haciendo hoy nosotros, preparando el camino, Yeshua viene, Él está delante de nosotros, no solamente que va delante de nosotros pero también está por venir y nosotros estamos a través de ese Espíritu Santo profetizando la verdad a través del conocimiento de la salvación que elogí nos ha dado a través de su Hijo para hacerle entender a los hombres, para que se vuelvan a la verdad, a la luz verdadera, que están encendiendo luz falsa, luz falsa que se apaga, que se llenen de la verdad, dice, para perdón de sus pecados, y recuerden que cuando Juan se presentó, él hablaba, arrepentidos, arrepiéntanse, haga misericordia, recuerden todo lo que le decía, entonces, aquí dice, por la entrañable misericordia de nuestro elogén, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, o sea, nos visitó, está hablando de algo que se viene, Yeshua viene, Juan estaba preparando el camino, ahora somos nosotros que preparamos ese camino, hablando a la gente que entiendan, que entren en el camino de la verdad, que conozcan la salvación, que conozcan verdaderamente a Yeshua, porque esta salvación fue prometida y profetizada para su pueblo, dice aquí, verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, y eso es lo que estamos haciendo, aunque seamos rechazados, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, ¿cuántos hoy están en tinieblas y tropiezan y en sombra de muerte y creen que están en luz, pero es una luz que ellos mismos han encendido, no tienen luz, están caminando en el mismo camino de los impíos, dice, para encaminar nuestros pies por caminos de chalón, por caminos de paz, encaminar nuestros pies, salirnos de los caminos cerrados y entrar por el camino de la verdad de la paz, ¿qué les parece? Increíble, ¿no? Y luego habló de que el niño crecía, está hablando de Juan, y se fortalecía en espíritu, fortalecía y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, está hablando de Juan, aquel que fue llamado, profetizado, esa voz en el desierto, que está proclamando la luz verdadera, la salvación, el camino de la verdad, y justamente ese es el llamado que tenemos hoy, a llamar al conocimiento verdadero, a la luz verdadera, aquellos que andan lamentablemente hoy en día caminando en sombra de muerte. Y esto se ve más claro para aquellos que están caminando en la luz, aquellos que están caminando en la luz de la verdad. Amén, hermanos, bendiciones. Amén,